Música 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 El rock de la cárcel dice Todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock El 47 dijo al 23, oye mi mi cuate vamos a bailar Parte volando a ropa en rolear El rock de la cárcel es para bailar el rock Todo el mundo bailar Todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock Un abargado no quiso bailar Se fue un brinco y se puso a llorar Llegó el carcelero y le dijo así El rock de la cárcel es para bailar el rock Todo el mundo baila el rock Todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock 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 Que rechure la pieza, la pieza charla, la pieza del sol De las charras valientes se junta en su canto la evocación El caribe es un pesejo que huele a surco y a tradición Remedor de la faena más admirada de mi nación Bonito ese caribeo y cuando su animación Yo quiero montarme un toro pa' que me mire mi amor Yo quiero montarme un toro pa' que me mire mi amor No, 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 y bueno ¿Qué pasó con la noche cuando ahí estaban al día? Y que alguien está aquí Y que la gente estaba aquí ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!